¡Lo estabas esperando! ¡Cámbiate al mejor internet en fibra óptica del país! La mayor cobertura, mejor velocidad y el más confiable. Y recibe 50% de descuento por 6 meses en planes a partir de 30 megas de bajada y 15 megas de subida desde 700 pesos mensuales, impuestos incluidos, para que conectes más dispositivos y ahora incluye bono con 100 minutos de voz gratis. Conoce más en claro.com.do Disfruta del mejor internet para gaming, confirmado por Speedtest en la red número 1 de Latinoamérica y del país.